Hola chicos y chicas espero que estén súper bien de lo mejor el día de hoy y para siempre y en esta ocasión como ya pudieron ver en el título vamos a ver el mejor emulador que existe para Free Fire así tengas una computadora de altos medianos y altos requisitos porque este emulador ya lo había probado y hay vídeo en el canal pero era una fase beta y ya con eso te puedes dar una idea de qué emulador es y el emulador es Plus Start 5 ya la versión oficial que ya tiene un rato que salió pero he visto que para Free Fire está muy bien optimizado y más para computadoras de bajos requisitos pero como se instala o como se pone para jugar el Free Fire pues bien yo lo que hice fue desinstalar la fase beta que ya tenía y de ahí pues abrí mi navegador y simplemente pues le tecleas Plus Start y te va a aparecer luego Plus Start 5 ha de ser el primer link que te pone, le das click y bien la pantalla se ve así de la página y simplemente le das en el botón que dice descargar la instalación es muy fácil, no es nada del otro mundo haces tu cuenta de Google Play, descargas el Free Fire y vamos a ver la configuración que yo ocupé y bueno esta es la configuración que yo ocupé y qué tal me fue, pues no soy muy bueno en el juego pero hice unas cuantas jugadas que van a ver a continuación en unos clips que no están narrados, simplemente es el juego para que vean que va fluido y bueno chicos, qué les pareció, se descargarían este emulador y si sí, por qué o por qué juegos lo harían y tengo que aclarar que hice la prueba con Puck y con Call of Duty pero eso los abre y todo, pero se traban demasiado y ni con el modo ecológico así que yo lo recomiendo por eso, más para Free Fire y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima